El pasado martes 28 de junio arribó a Chiclayo el esperado vuelo de Panamá de la empresa Copa Airlines. Recordemos que los vuelos directos de Chiclayo Panamá y Panamá Chiclayo hoy ya son una realidad. Bueno, nosotros justamente hemos decidido este vuelo en Chiclayo por su importancia para el país, por su ubicación estratégica geográfica y porque pensamos que tiene mucho potencial en el corto y mediano plazo para convertirse en un hub regional del norte, es decir, en un centro de conexiones. Estamos trayendo tráfico desde Piura, por ejemplo, a Chiclayo, Trujillo hacia Chiclayo, Chachapoyas, Cajamarca, porque no ciudades de la selva central también y conectarlas desde Chiclayo a través del Hub de las Américas en Panamá a los 76 destinos que alimentamos dentro del continente. Entre sus estrategias de marketing para poder captar al público local y puede ir a Panamá tienen sus tarifas atractivas y así podrán ver resultados favorables. Asimismo, PROMPERU y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo vienen trabajando con la aerolínea para atraer al turismo a Perú. Para poder atraer turismo desde fuera hacia Chiclayo, lo cual genera pues mucho desarrollo y no solo acá, sino en general en toda la región norte, la Ruta Moche y muchos lugares espectaculares que tenemos por conocer. Con 76 destinos serán malos turistas los que tengan el agrado de conocer Lambayeque y por supuesto la capital de la amistad. Tenemos muy buena conexión y ya estamos trabajando con ellos en hacer viajes a Panamá, hacer algunas cumbres, algunas reuniones entre ambos países y ver qué potencialidades tenemos de hacer negocios de intercambio. ¿Está tratando el sistema de intercambio? Correcto, por supuesto. Es parte de nuestro desarrollo, un desarrollo de una ruta está con el tráfico digamos receptivo que es turístico, tráfico también emisivo del turista que va hacia conocer el Caribe, Estados Unidos, etc. Y por otro lado el tema corporativo, que son las empresas que empiezan a viajar a sus filiales en otros países y también los empresarios que tienen negocios y pueden abrir su abanico de oportunidades y hacer negocios en otros países con muy buenos resultados. Para finalizar, una invitación a todos los empresarios de repente que están viendo el programa y se animaron y quieren viajar a Panamá. Bueno, a todos los empresarios que nos están viendo prueben el servicio de clase mundial de Copa Airlines. Esta es una oportunidad muy importante y depende de todos nosotros que esta operación se nutra más y crezca. Y nosotros estamos empezando con dos frecuencias semanales que son martes y viernes y quisiéramos que esta operación definitivamente se extienda para poder tener más posibilidades de conexión. Eso depende de nosotros, de nuestro trabajo, del trabajo de la gente, los empresarios y del corporativo. Así es, del gobierno central y gobierno regional.